Tan difícil se hace esperar, a tantos lados puedo llegar, sin duda. Siento al dolor que se va y tantos caminos por andar, sin duda. No puedo esperarte ya, no puedo cambiarte más, más no puedo caminar, tantas cosas por escuchar, sin duda. No puedo esperarte más, no puedo cambiarte. No puedo esperarte más, no puedo cambiarte más. El amanecer trata el aparecer. Ví a solbillar y encontré lugar donde vas. Cuando pude escuchar el silencio que das, comprendí. No puedo escucharte más, no puedo esperarte más.